Ya estoy acá con mi amiga Meri, bienvenida Meri. Hola, ¿cómo estás? Bueno, feliz, un saludo para tu madre también que nos está viendo como siempre. Ella que te ayuda con las recetas, porque ella es la madre, es la dueña de las recetas maravillosas que le enseñó a la hija. La hija aprende y la hija hoy día. Hoy día me has traído, ¿qué me has traído de delicia el día de hoy? Un riquísimo pescado a la chorrilla. Ah, mira, justo no como pescado a la chorrilla nada hoy, pues hoy te lo comerás tú. Pero por tratarse, pero por tratarse de que tiene pimienta y comino Meri, lo voy a comer yo. Soy muy poco de pescados, pero como a ellos no les interesa, el gerente de Meri manda, manda el pescado a la chorrillana, como él manda. Pero yo lo como solo porque tiene pimienta y comino Meri. Nada más. Hoy, ¿cuál es la cantidad de pimienta que le has echado al pescado a la chorrillana para que salga delicioso? Mira. Bueno, el pescado a la chorrillana tiene un empanizado que tiene sal y pimienta. Oh, ya lo vi. Y comino Meri. Y también el aderezo de la chorrilla. Qué bueno, ¿eh? Perdóname que te corte, ¿eh? ¿Qué? Mi jefe va a estar contento. No, pero se ve en tu cara, Andrés, que eso está delicioso. Está espectacular. Porque tiene el comino. Tiene más comino que pimienta. Sí. ¿Cómo lo sé? Catador totalmente. Porque realzan los sabores de Meri. ¿Ves? Y la explosión en la boca, Erika. Explosión a un comino. Y tú sabes que el comino, pues, tiene un aroma este. Hasta acá. Te dije la vez pasada. Y el arroz, su toque de pimienta. Ya sabes. Evite los condimentos a granel, que pueden estar contaminados totalmente. En los mercados no pueden invadir. Puedes llevarte un COVID totalmente a granel. Mete en la cuchara y te dan. No, para eso está pimienta y comino Meri. Y tiene, está herméticamente sellados y envasados. Cuide su salud, enriquezca el sabor de sus comidas. Y la pimienta y comino Meri, la pimienta está elaborada con la mejor pimienta importada desde Brasil. Y el comino Meri está elaborado con el mejor comino importado desde la India. No sea como doña Inocencia, que compra granel y contamina con sus comidas. Mejor sea como doña Segura. Por supuesto, doña Segura, que compra pimienta y comino Meri y enriquece el sabor de sus comidas y cuida la salud de toda su familia. ¿En qué momento de la preparación se agrega la pimienta Meri? Aquí le agregué al pescado antes de freírlo y de empanizarlo. Le pasé pimienta y comino Meri por ambos lados. Luego la harina y luego lo freí. Y después hice el aderezo, que le puse ajos, ají amarillo, le puse pimienta, comino Meri, sal. Y luego las cebollas, el ají, el tomate, un poco de calito de pescado para que cocine. Y ahí puse el pescado para que se termine de cocinar. Y ese es el pescado de la chorrillana. Maravilloso. ¿Qué pescado has usado? Corvina. Maravilloso. Tiene que ser. ¿Sabes qué? Finísimo, elegante te queda con la pimienta y el comino. Corvina, lindo. La vez pasada me trajiste un peje sapo que no era. Pero menos mal que te salvó. Que el peje sapo tenía pimienta y comino Meri. Nada más. Eso realza. Hasta la mojarrilla es rico con pimienta y comino Meri. Todo es rico con pimienta y comino Meri. Solamente pimienta y comino Meri. Ya sabes, caserita, permítame, Meri. Caserita. Mire. Estos platos. Hongo, extendido. Bajía china importada, maravillosa. Simplemente esta loza china. ¿Qué haces? Comino y pimienta Meri. Cinco sobres y un sol. Y lo cambias inmediatamente en el centro de canje de los principales mercados. Ya sabes. En Lima, en Huancayo, en Iquitos, Ayacucho, Huancayo y Pucalpa. Muchísimas gracias, amiga Meri. A ti, Andrés. Bendiciones. ¿Quieren saber más de Meri? Adelante, Tey. Doña Inocencia compra granel y contamina sus comidas. En cambio, la señora segura enriquece sus comidas con pimienta y comino Meri. Importados de calidad. Pimienta y comino Meri. El mejor sabor a un superprecio. Pimienta y comino Meri. Sabor y calidad.